A ver, hijos del sol, yo os saludo, gracias por darme parte de vuestro tiempo y entramos directos. La doctora Sotomayor tiene un mensaje para vosotros, ¿de acuerdo? La pobrecita ha estado ingresada en el hospital, ha estado muy mala, es una mujer muy fuerte, muy luchadora, muy sabia, pero es muy mayor y ahora necesita oxígeno a diario. Bueno, de esto hablaremos en el desarrollo del vídeo, os ha mandado un mensaje de audio, pronto estaremos juntos, ¿de acuerdo? Y quiero deciros que para mí es, para mí ha sido una guía y ha sido mi maestra y ha sido la persona que me ha dado el camino en mi cabeza y en los libros para entender toda la cronología de la tierra. Aquí la vemos con un pectoral que usan los maestros y mujeres, guardianes de la tradición sagrada de la nación iroquesa de Norteamérica. El pectoral está hecho con cuentas de dentalium, cultivadas en el fondo del océano. También está adornado con turquesas y otras cuentas de piedra. Es un collar de piedra semiprecioso para unas ceremonias. Fue un regalo de una señora mexicana que vive en Chicago. Desde aquí le mando un abrazo. También lleva en su mano dos paos, plumas sagradas, una negra brillante de águila de España y otra del papagayo de la madre del señor Gerardo Peña, Mateus, que en paz descanse, que lo tuvimos aquí en el canal. Es, para mí, una alegría inmensa haber conocido a la doctora y haber conocido al doctor Gerardo Peña. Y todo esto, algún día, la historia lo reconocerá. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Abijos del sol, yo os saludo. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal lleváis el fin del mundo? Yo no sé vosotros, pero yo estoy hartito ya. Bueno, ya sabéis que esto no es un canal enlatado, ¿de acuerdo? Yo no os hablo como si fuerais tontos. A veces peco de directo, pero es que lo prefiero. Quiero deciros que estoy súper cansado de YouTube, súper cansado de YouTube. Si nosotros tuviéramos otro tipo de contenido, de gamers o gilipolleces, pues tu condición, tu estado de ánimo iría en carácter o en consonancia con ese tipo de canal, ¿no? Nosotros tocamos temas, pues, de historia, le dimos muy fuerte a los confinamientos con el blog que tuve que borrar 40 vídeos. ¿Por qué? Porque a mí me afecta mucho lo que pasa a mi alrededor. Me afecta demasiado. Me pregunto algo. Estos años que hemos estado aquí, ¿hemos estado perdiendo el tiempo o hemos estado haciendo exactamente lo que se supone que teníamos que hacer? Porque esto parece un bucle. Y esto, esto para mí no es una broma, es lo que nos define. Cómo saber lo que es correcto o saber lo que la gente espera de ti. No hay líderes ya. No tenemos héroes. La sociedad se nos ha cargado a todos. Ahora los sabios callan para no ofender a los idiotas. ¿Me entendéis? Es increíble en el momento en el que estamos. Dios bendiga a la doctora Sotomayor por todo lo que nos ha enseñado, que podemos saber gracias a ella. Y ahora tocaremos el tema de la doctora Sotomayor. Pero yo estoy súper orgulloso de llegar donde he llegado y de saber lo que soy. Y lo he compartido aquí, ¿eh? Este es un canal súper claro. Y lo más importante, que tengo unos suscriptores que valen millones. Y sé que muchos de vosotros me seguís desde el principio. Otros, pues, pueden conocer el canal en los vídeos más técnicos, ¿no? Pero los que me conocen de verdad, que llevamos desde el principio, sabemos que llevamos muchas batallas ya. Y solo puedo daros las gracias por todo. Como toda persona, meto mis errores, meto mis cagadas, intento rectificar y aprender, pero estoy súper orgulloso del conocimiento que tenemos y está reflejado aquí en el canal, en los contenidos que entregamos. Pero es complicado saber qué es lo que se espera de ti. Y más en esta sociedad. Incluso con las entrevistas de la doctora Sotomayor, que para mí cambia en la historia. Que, por cierto, está muy malita, está con oxígeno, ha estado en el hospital. Voy a ir a Madrid a verla, ¿de acuerdo? Cuando pueda me escapo a verla, porque está muy malita. La pobrecita, a ver si se recupera, porque no acabó de recuperarse de este hongo que tenía en el pulmón. Bueno, y aquí tenéis los planes del canal para las próximas semanas, ¿de acuerdo? Quiero que sepáis que está bien. Os voy a poner un minutito de un audio para que todos nosotros le enviemos todo nuestro cariño, a ver si le llega, ¿de acuerdo? Y que tenga una pronta mejora. Y nada, es una mujer muy fuerte, es una mujer muy sabia, pero hay que cuidarla, hay que cuidarla. Aquí os dejo unos minutitos con ella. Es tanta molestia, ¿no? Hola, Diego. Ya estoy en casa, pero tengo ahora, ya la vida se me ha cambiado, porque tengo que estar con esa máquina del oxígeno, y me han dicho que dentro de un mes tengo que ir para revisión. Y entonces, para que tú vengas si quieres la próxima semana o así, no sé, el día que tengas libre y planificamos la entrevista, ¿sabes? Y luego te embebes en leer mi obra y ya puedes, ya conoces ya mi trabajo. Y aparte, pues, quiero yo entregarte, porque tú, gracias a ti, se ha podido publicar eso por la publicidad que me has hecho, que eres un chico muy bueno y que admira mi trabajo y me has apoyado. Así que yo, pues, te esperaré para cuando vengas. Y nosotros estaremos ahí, doctora. Yo voy a estar siempre, porque he aprendido muchísimo con usted y sé que ahora, pues, no está muy bien, pero yo voy a estar ahí, a su lado, para lo que necesite. Y si tengo que ir a verla en persona, pues voy a verla. Pero yo, desde aquí, le quiero dar las gracias, porque he aprendido muchísimo estos años cerca de usted y esto no lo voy a olvidar. Hay que sentirse orgullosos del conocimiento que nos ha aportado la doctora aquí. La doctora abrió directamente una puerta al pasado con las tabillas líticas andinas. Nos dio la versión oculta de la historia y tiene un mérito increíble y un mérito histórico increíble. Estamos súper orgullosos. Le sacamos tres planetas de ventaja a cualquier investigador oficialista. Y lo que he llegado yo a aprender con la doctora es que no está pagado. Es que esto no tiene precio. Así que le mando un cálido saludo. La quiero muchísimo y pronto nos veremos, doctora. Y estoy deseando coger el coche y cuando pueda, ir a verla. Pero es imposible con dos trabajos. Es muy complicado llevar una casa, estar trabajando en YouTube, que a veces tardas 48 horas en hacer un vídeo o más, y luego, pues, tener tu trabajo normal como cualquier persona. Es súper complicado, ¿de acuerdo? Pero me voy a escapar a verla con la que pueda. Son 500 o 600 kilómetros. Y pronto estaré allí para verla, ¿de acuerdo? ¿Por dónde iba? Me cuesta mucho hacer vídeos de misterio últimamente. Me cuesta mucho hacerlo. Yo no sé si vosotros estáis viendo a dónde va a derivar todo esto, pero incluso las culturas más prominentes de la historia. Cuando la sociedad se ha llenado de desigualdades y es imposible vivir o comer o tener una vivienda digna, las sociedades colapsan. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto está probado, como la teoría de un Dubai. Todo esto está probado y estudiado. Lo que yo no sé es cómo hemos llegado aquí y la mitad de la gente sigue estando en el puto sofá sin mover el culo, quejándose. Eso sí, sin mover el culo. Me parece increíble. Yo no sé si me estoy volviendo loco, pero yo veo a dónde vamos. Y lo que pase va a pasar muy rápido. Me cuesta mucho hacer vídeos de misterio últimamente, ya lo he repetido. No sé por qué. Estoy viendo... Cuando voy por la calle veo a la gente con la cara triste, con la mirada perdida. Veo peleas, veo un humor y un ambiente crispadísimo. Yo vivo aquí en Cataluña y esto es una locura. Y más con los tiempos que vienen. No sé si en vuestros sitios tenéis esta noción de lo que pasa alrededor también, que la gente está amargada. La gente está hasta los huevos. De momento, lo que yo veo para curarme internamente es necesito montaña. Necesito montaña, necesito bosque, necesito salir de aquí. Estoy súper quemado con YouTube y cada día más. O tienes un canal de gamer o gilipolleces o lo tienes complicado. Si tienes un canal de misterio, te vas a tirar toda la vida haciendo refritos de temas de hace 20 años. Porque si subes temas actuales de misterio, cualquiera sabe más que tú. Cualquiera. Y cuesta mucho estar dando datos y buscando libros y buscando información fiable. Y luego YouTube te aparta el vídeo. Y lo ven cuatro personas. Por lo tanto, ¿qué esperáis de un canal de YouTube? ¿Qué esperáis? Os lo pregunto a vosotros. Porque esto está súper complicado. ¿Queréis un canal que informe? ¿Queréis un canal que hable de temas de hace 50 años? Con, eso sí, con imágenes y vídeos actuales, pero los temas son los mismos. O sea, estamos en un bucle. Estamos en un bucle. Es súper complicado. Súper complicado. De verdad. Tengo unas ganas de irme a la montaña que no os lo podéis imaginar de coger la cámara y pegarme 8 horas andando por ahí grabando lo que sea. Necesito aire fresco. ¿Me entendéis, no? De verdad que esto está súper complicado. Y os he comentado esto varias veces. Yo no puedo estar hablando de temas de hace 3.000 años cuando nosotros estamos en plena extinción. Porque me cuesta. Porque lo veo. Llevamos dando unos datos y haciendo unos vídeos brutales que, por cierto, con la nueva ley COPPA, esta que se aprobó hace dos años, los vídeos, si no tienen tráfico, YouTube automáticamente los coge y los mete en la Shadow Bank y ahí, pues, los elimina. ¿De acuerdo? Y es una pena tantos vídeos que se han hecho con datos buenísimos de textos antiguos que YouTube los elimine. Por eso a veces los resubo. O hay tráfico en esos vídeos o YouTube te los va a eliminar y pasan a la Shadow Bank. Es una pena. Es una pena que el mundo del misterio, por desgracia, en esta sociedad, yo sé que muchos diréis, atrae a mucha gente. Sí, es cierto, pero dentro de esta gente que atrae, la mitad o más de la mitad están perdidos. Y requieren, digamos, pues que le expliques todo desde el principio. porque yo por lo menos lo veo así, tenemos muy poco impacto. Es un 1% de la población o un 2 quizá los que se interesan, los que son capaces de ver más allá de lo que hay tras la ventana. Por lo tanto, cuesta mucho que esas dos realidades encajen en una. Y, sinceramente, hay más magufos que gente despierta de verdad. Sinceramente. Y la gente que entra nueva aquí, en general, al mundo del misterio, tiene que volver a tirar del hilo desde el principio y es un proceso de aprendizaje que no muchos tienen los conocimientos profundos para aceptarlo y se cansan o investigan un poco y lo dejan. Es muy complicado porque estamos bombardeados socialmente pues por otras motivaciones. Estas y otras cosas pues son las encrucijadas que tengo en mi interior, al igual que vosotros, que me afligen cada día. Ahora, lo más importante es la doctora que ya ha sacado sus cinco obras. Vamos a intentar ir a verla a Madrid y le daremos todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo. Lo vamos a grabar todo, ¿de acuerdo? Espero que estéis ahí cuando esto suceda. Intentaremos emitirlo en directo y nada, es mi prioridad y lo que me quita el sueño porque yo os prometo que duermo cuatro horas diarias y lo que me quita el sueño es ahora mismo buscar el camino correcto porque estamos en un momento crítico. espero vuestros comentarios en el vídeo, espero vuestro apoyo a la doctora también, por supuesto, como no, la queremos muchísimo aquí y nada más amigos, espero no haberos importunado con este vídeo pero yo soy igual que vosotros y a veces también siento rabia o estoy afligido o siento pena o... este es un canal que está vivo, esto no es un canal enlatado y aún hay gente que se sorprende y que me dice Diego, pero estos vídeos o eres esto o haces esto que los otros no hacen. es que yo no quiero parecerme a nadie y creedme, no lo hagáis, ¿de acuerdo? Si cogéis a alguien como ejemplo aseguraros de que vale la pena. Con nosotros está la doctora Sotomayor, próximamente estará en una extendida entrevista, la volveremos a tener aquí y compartiremos sus trabajos como siempre, sus obras históricas y hoy os dejo con esta increíble charla, espero que os guste, sobre quién domina el mundo, sobre qué es el Kali Yuga, ¿de acuerdo? Vamos a disfrutar y como siempre cuando la maestra habla, el alumno escucha, ¿de acuerdo? Entonces dice que el que sabe, Buda dice así, el que sabe que enseñe y que corrija lo que está mal, será amado por los buenos y odiado por los malos. ¿sabes? Porque es así, porque en este mundo existe el bien y el mal y hay unos que sirven al bien y otros al mal. El maestro Ramakrishna dice que no hay que tenerles miedo, hay que hacerse respetar de esa gente, ¿sabes? Pero no meterse con ellos, porque ahí esos forman un frente de perversos y que pueden venir a atacarte para que no te hagan daño. eso, eso es la esencia de la enseñanza de él, ¿sabes? Del maestro Ramakrishna. Te sugiero que busques su obra, se llama, él no escribió la obra sino los discípulos, se llama el evangelio de Sri Ramakrishna. Él vivió, tiene los dos nombres, Rama y Krishna, juntos, en él. entonces, él vivió como por los años 40, por ahí, 40 vino a predicar en la India, o sea, él nació en la India y se formó ahí, apareció como un sabio, ¿ah? Y que enseñaba a sus discípulos, su obra, él habla de la madre, o sea, él rinde culto al principio femenino de la divinidad, a la madre Siyama o Kali, ¿sabes? Kali se llama ahora en esta época como símbolo de protección, ¿sabes? Entonces, él, yo he estudiado la imagen de la madre Kali, ¿sabes? Como es, dice, la que precede ahora en este tiempo como símbolo de protección, esta era del Kali Yuga o de la guerra, de la confusión mental, entonces, ella aparece pisando el cuerpo material y con una cabeza cortada en la mano, que eso es que vence ella, el poder del espíritu sobre el cuerpo físico, ¿sabes? Ella vence y tiene un collar de cabezas reducidas que le cuelga de su cuello, ¿sabes? Que son las zanzas de los guerreros solares del Amazonas, que hacían así y todos los guerreros, por ejemplo, los celtas, los vikingos tenían estanterías de los cráneos de los guerreros que vencían ellos, ¿sabes? Entonces, pues, ella es de los que se representa eso, en la defensa ahora en esta época del Kali Yuga, de la confusión mental, del triunfo de las bajas pasiones, ¿ah? de las malas cualidades y el olvido del bien, ¿no? Entonces, en este tiempo, pues, pasa esto y la diosa Kali hay que pedirle protección, hacerle determinadas ofrendas. Yo le ofrendo incienso. Entonces, resulta de que, pues, la madre Kali se adorna con un collar de cabezas reducidas que se llaman sansas y tienen en la mano una cabeza cortada, ¿eh? Entonces, se le pide protección, pero él, él la adora como Siamma, el principio femenino del creador del universo, la gran madre, ¿sabes? La madre. Y entonces, es bellísimo lo que enseña en el evangelio, ¿sabes? Él no escribió su obra, sino que son las enseñanzas recopiladas por los discípulos y se publicaron en un ashram de él, que es la casa espiritual de Ramakrishna en Argentina, Buenos Aires, que siguen las enseñanzas de él ahí, igual que en la India. Entonces, porque dice que había unos maestros que formó él de sus discípulos que recorrieron el mundo, ¿sabes? Después enseñando. Vivekananda, por ejemplo, era uno de sus discípulos. Así que, es muy importantísimo que tú leas eso, ¿sabes? Cuando tú lees esos libros tan maravillosos de la India, que contienen también la enseñanza de los preamericanos, ahí está, ahí está conservada en su esencia la enseñanza preamericana. Entonces, tú, de la filosofía religiosa, de la comunidad cósmica, ¿sabes? Ahora estoy estudiando también a ratos la enseñanza de los toltecas, que toltecas les llaman a los sabios que salen de la Atlántida, ¿sabes? Tultex es el verdadero nombre, Tultex. Quiere decir revolucionario del conocimiento, ¿sabes? No es revolucionario bélico, sino del conocimiento, ¿sabes? Es un título que tenían los habitantes, los sabios de la Atlántida, Tultex. Bien, estoy leyendo eso porque ahí está, es una maravilla lo que hablan, ¿sabes? Un maestro de allá de México que me mandaron a regalar sus obras, es decir, me las dieron cuando yo fui a México Capital, me las regalaron ahí, una señora que es especialista en el manejo de los nepowalsinzin, que se llama Claudia Soto, entonces ella pues me invitó a su casa y llegué a su casa, conozco a su familia, a su marido, sus hijos, y ella es una profesora que se ha ganado premios por enseñar esto de la práctica de el manejo de los nepowalsinzin, que son de diversos modelos, entonces de los mayas y aztecas, el ábaco, los ábacos a mayas y aztecas, entonces ella me regaló un montón de libros que sacamos copias, y eso es de uno de esos que estoy leyendo que es una maravilla, y otro que me mandó este Frank Díaz, que es un cubano que vive en México y fundó una institución donde da clases, y él reunió en su obra, es decir, reunió en sus trabajos el estudio del yoga, del jata yoga, del jata yoga en México, y entonces ahí presenta todo basándose en la posición de los asanas que exhiben las esculturas de ahí, de las reliquias de México, hace un trabajo de eso que se llama el método Kinan para poder aprender ese es el yoga primigenio, que ese es el yoga preamericano, el yoga pero el que llevan los los mayas a la India, que son varios estilos de yoga, ¿no? y entonces son varios sistemas, pero él hace lo del jata, lo que se llama jata yoga, de los ejercicios pero explicándolo como eran por la revelación que le han hecho maestros nativos y este es interesantísimo, ¿sabes? la enseñanza, como lo que dice, como lo que pensaban los nativos ahí, que eso nunca se ha conocido, ¿sabes? de la filosofía religiosa de ellos y que se ha malinterpretado y hay otro maestro que es forma parte de la academia de la lengua náhuatl él también escribe otra obra es decir, sí, y se la dedica a un príncipe que todavía existe ahí descendiente de los de los panahuas o aztecas entonces esa obra también es maravillosa te cambia la idea de esas culturas y de su sabiduría, ¿sabes? y que está relacionada con el orden cósmico, unas maravillas que yo estoy memorizando los nombres y todo eso tengo que meterme en mi cabeza que va a explotar con tanta cosa y entonces ese conocimiento para darlo a conocer, ¿eh? para darlo a conocer esa sabiduría en otras palabras que yo no conocía, ¿sabes? que van más allá de todo lo que conocemos, ¿sabes? pero unas palabras que te llegan al alma, ¿sabes? de los conceptos que tenían elevados sobre la filosofía religiosa, ¿sabes? sobre el desarrollo evolutivo del ser, cómo conocían que eran este las dimensiones de este universo y todo y cómo puede que son también dimensiones de conciencia, son formas de conciencia, ¿eh? entonces, bueno, una serie de cosas que cambia todo lo que uno ha sabido hasta ahora, ¿sabes? y eso tengo que ponerme un horario, dos horas al día de leer, estudiar eso y memorizarlo para poder enseñarlo, ¿sabes? porque Fran Díaz me mandó a regalar esa obra, yo le quería mandar a regalar a él también la mía, pero no ha sido posible, ¿sabes? mandarle a regalar el trabajo del yoga, porque es que yo no lo tengo en PDF, y entonces, claro, a mí me cuesta mandarle por correo, él me mandó, él lo tiene todo en PDF, y entonces me mandó a regalar en PDF su trabajo del método que Keenan de la enseñanza de ese yoga primigenio, ¿sabes? así que ahí habla de la toltequidad, toltecayotl, todo eso que es importantísimo conocerlo, de los toltecs, los toltecs, pero él no dice que son los sabios de la Atlántida, es el otro maestro, el otro maestro que dice eso de que desde la Atlántida ya tenían ellos ese título que era revolucionario del conocimiento, ¿sabes? Bueno, es una cosa que yo digo que la vida no está, es tan corta para aprender todas esas cosas, ¿sabes? es otra cosa a lo que nos han dicho y nos dicen en los colegios de forma superficial y equivocada, ¿sabes? errada y que hablan de los sacrificios humanos y todo eso es falso totalmente porque esa gente con un alma tan elevada, ¿cómo iban a hacer sacrificios de las personas de sus semejantes? Si hasta para cortar un árbol para si tenían que matar a algún animal para comer, primero pedían permiso a la naturaleza, hacían una ceremonia, si no querían se puede decir este adaptar una planta de que daba frutos de forma natural en la naturaleza, no querían dañar el proceso que hacía la tierra con esa planta para domesticarla, no podían domesticarla por no hacer daño a la tierra y yo he estudiado y he estudiado también a la señora Eulalia Guzmán, a la doctora Eulalia Guzmán que vino expresamente al archivo de Indias a estudiar las cartas de Cortés y todos los testimonios de los españoles para ver dónde es que decían que había sacrificio humano para ver si Cortés le contaba a Carlos V cuando le contaba lo que había visto allí pues y lo que había vivido a ver si a él hablaba de los sacrificios humanos dice que en ningún momento le habla al emperador Carlos V que se hicieran sacrificios humanos allí en México entonces esa gente pues está como está hasta que se despierten y se sacudan de todas esas cosas pasarán miles de años a ver si les alcanza el tiempo del Cali Yuga porque este universo material tiene una duración y nos dan tiempo porque la evolución del cerebro del proyecto humano es lentísima ahí mismo nomás te das cuenta así que esa gente pues está así por eso se dejan engañar ya el que se despierta ya no cree en la la iglesia católica porque el que lee la biblia nomás ya se da cuenta de que esos que predican esa esa religión no no cumplen la doctrina de Cristo si lees toda la biblia te das cuenta de eso ellos no cumplen lo que dijo Jesucristo siguen la ley de Moisés que mandaba a matar a los que no eran de su religión ¿sabes? pasa eso tú lees la biblia y verás entonces de entonces ya dejas de creer en esa religión que es falsa solo la doctrina de Cristo bueno todo eso que han cogido y han hecho la biblia y todo eso incluso tradiciones de otros pueblos que las han adaptado y las han metido y han formado esos libros los hebreos son unos listillos el arameo no es lengua de ellos ni escritura de ellos es de Babilonia que se robaron eso aprendieron ahí pues y ahí aprendieron ya a escribir y a leer y pudieron escribir sus tradiciones las adornaron muy bien y todo pero son copiadas de otros pueblos que si tú lees eso y estudias las tradiciones más antiguas como los libros de los Vedas y todo ahí ves lo del sacrificio de Isaac el hijo de un rey pues están en los Vedas también en los Upanishad el sacrificio de un hijo de un rey y bueno y hay un montón de cosas como lo de el salvado de las aguas eso también es el salvado de las aguas es la tradición del hijo del dios del sol que se llamaba Radella es la historia de él que yo me la sé entonces los hebreos salieron de la India y han ido robando todas esas cosas y luego se la han apoderado la han cambiado la han adornado a su manera cuando ya aprendieron a leer y a escribir pero ellos no estaban desde la creación y que la divinidad ha estado allí y ha sido el pueblo elegido eso es mentira falso falso totalmente y lo peor es que la iglesia católica se apoderó de eso y pues se basó en la enseñanza de los hebreos y y adoptó la biblia y todas esas cosas pero no cumplen la doctrina de Cristo si la gente aprendiera leyera realmente lo de la doctrina de Jesucristo que él es representante de la bondad infinita ¿sabe? es uno de los avataras nacido de una mujer nípara ¿ah? lo mismo Juan el Bautista nacido de una mujer virginípara que ya era una anciana que no podía tener hijos prima de de María María no es que era una divinidad la han elevado a la calidad de divinidad era una mujer humilde del pueblo hebreo que se casó con un carpintero no estaba casada con un rey entonces ella es una mujer virginípara de las que tenían ese poder para traer a los avataras y Blavatsky dice que Jesucristo era la encarnación del logo solar del espíritu del sol del sol que es de una bondad infinita porque sale para todos los buenos o los malos nos alumbra a todos nos da la luz y es símbolo de la sabiduría ¿ah? y entonces por eso Jesucristo dice que era la encarnación del espíritu del sol en el vientre de María así si uno si la persona cumpliera lo que él dice en su doctrina entonces el mundo sería diferente solo con la enseñanza de él ahora si se practicara todo lo que enseñaban en América en la India que son enseñanzas mucho más antiguas ¿ah? entonces por eso cuando uno conoce esas las personas que conocen esas filosofías esas enseñanzas de la India del Tíbet que están inspiradas en las enseñanzas preamericanas entonces ya cambia su vida el que practica esas cosas por ejemplo yo leo los libros de la India ya no me apetece leer las novelas que sacan las mujeres y hombres ordinarios que son grandes novelistas pero ya es que ya ya no es lo mismo tú lees una cosa y ya es diferente de otra clase aunque tenga pues un estilo perfecto y te atraiga y todo ¿ves? ya no es lo mismo que leer esas obras que son de una enseñanza superior ¿ves? pero es que la gente no las conoce porque no les han permitido que se difundan la iglesia católica no es lo mismo que los libros sagrados de la India todos estos libros que te digo que he tenido la oportunidad de conocer de allá de que están recogiendo de las tradiciones antiguas de las culturas de América entonces ya cuando tú tienes eso ya no no es lo mismo pierde su brillo la literatura la literatura de las mujeres y hombres ordinarios que se puede decir así aunque sean gente culta ¿sabes? pero no tienen ese conocimiento superior que está en las tradiciones antiguas en los libros sagrados de América y de la India no es lo mismo ya no es lo mismo y te acostumbras que ya te gusta a ti leer eso y puedes apreciarlo así que por eso yo te recomiendo que consigas esa obra por el editorial Kier o en las librerías de libros antiguos ahora que se puede pedir por internet busca el evangelio de Sri Ramakrishna es bellísimo porque eso te cambia la vida te cambia el modo de pensar el modo de ver todas las cosas ¿sabes? lo ves de una forma más elevada ¿sabes? vas más allá de lo que ve todo el mundo ¿sabes? tú haz eso te recomiendo eso es una obra maravillosa de tres tomos y cuando la empiezas a leer no la dejas porque es bellísima la enseñanza ¿ah? y el que recoge eso es un discípulo así que me encanta a mí Ramakrishna el maestro Ramakrishna y yo pongo incienso y lo ofrezco a él a su alma para que me proteja él estará en el mundo espiritual porque era un gran maestro y fue el maestro de Vivekananda ¿sabes? después se formó se llamó Vivekananda dice que contaba que había un chico que dice que se quería ir allí al templo se había ido y había abandonado a su mujer y a sus hijos y él lo regañó le dijo ¿cómo eres un irresponsable? ¿cómo puedes dejar abandonada a tu mujer y a tus hijos? ve a cumplir con tu deber puedes venir pero no a quedarte así le enseñó eso ¿sabes? pero bueno muchas cosas que cuenta ahí en la obra pero que son elevadas de los conocimientos superiores que te hace ver la vida de otra manera y todo lo que tienes que aprender para poder educarte a ti mismo es educar a la parte negativa que tienes porque cada uno de nosotros tenemos ese yo bueno y el yo malo que esa esa personalidad mala que tiene defectos y todo entonces que viene arrastrando de otras vidas eso hay que corregir hay que mantenerlo en su sitio que se porte bien el yo el yo negativo ¿sí? entonces puedes conseguir de verdad evolucionar evolucionar y él habla de los maestros que enseñan con el ejemplo que allá en Preamérica les llamaban Alak Winik las mujeres y hombres verdaderos que enseñan con el ejemplo ¿sabes? porque en este mundo todos quieren imitar tener una figura para imitar mira imitan a los artistas los jóvenes se peinan igual como Elvis Presley y con ese tupé y se ponen las mismas ropas siempre están imitando a alguien ¿sabes? entonces necesitan un ejemplo ¿ah? como un guía que con su ejemplo enseñe ¿sabes? pasa eso y entonces uno tiene que formarse ¿ah? aprendiendo de esos maestros que enseñaban con el ejemplo bueno te recomiendo que compres esa obra la busques donde sea tres tomos tiene se llama El Evangelio de Sri Ramakrishna porque se necesitan maestros verdaderos aquí en este mundo que está tan corrompido ¿sabes? para que la gente siga ese ejemplo que te estoy diciendo como un maestro que a su discípulo lo enseña también el triunfo está en el maestro que sea el triunfo del maestro está en que el discípulo sea mejor que él así que tú tienes ese deber de hacer eso que ahora necesitamos hombres de bien en esta sociedad que está corrompida ¿sabes? y que el pueblo está en manos de esos seres egoístas que solo piensan en sí mismos en enriquecerse y mantener al pueblo con hambre y con problemas hay que seguir y seguir aportando un granito de arena para ver si cambia pero es que no se sabe si va a cambiar aparte de que este mundo es temporal lo que tenemos que cambiar somos nosotros para no volver nunca más aquí que eso por eso yo digo que eso es la tercera dimensión es esta y tenemos que irnos según lo que yo he estudiado a la cuarta y la quinta por eso tenemos que hacer ni perder el tiempo entonces tenemos esas cosas ese problema y ya bueno ahora otro día hablamos porque ya ahorita me voy porque ya han sido las once bueno ya hablaremos un abrazo cuídate mucho un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo